Recibiendo y agradeciendo la experiencia de venir a visitar acá a la Casa de los Ciudadanos de Posada, la Municipalidad, y bueno, desearle toda la bienvenida para que disfrute este tiempo que tiene en su estadía acá, de todo lo que podamos brindarle en la Ciudad de Posada. Creo que ya hizo algunas recorrías, me estuvo comentando, y bueno, también un poco intercambiando miradas con respecto a todo lo que es el funcionamiento municipal, que él ya tiene mucha experiencia, así que yo estoy terminando mi primer año de gestión, así que es muy importante este intercambio de experiencia. Bueno, y sobre todo por los cuatro años que vienen, porque bueno, ahí van a ser colegas, también con este compromiso de seguir trabajando por los ciudadanos de Posada en los próximos cuatro años. Sí, el compromiso de seguir trabajando por los ciudadanos de Posada, con una mirada también, ¿no es cierto?, en otros municipios de los cuales se puede aprender mucho y corregir por ahí cosas que vemos que en otros lugares se están haciendo mejor que a lo mejor en nuestro municipio, así que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir trabajando por mejorar permanentemente la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. Bueno, y Eduardo, ¿qué le pareció la ciudad, una breve recorrida, bueno, y también la charla con el Intendente, teniendo en cuenta esto, ¿no?, un camino que recién empieza para futuros trabajos, y bueno, incorporando también información de ambas comunas. Primero agradecerle al Intendente, ¿no?, que hoy, en un día feriado, me está recibiendo con tanta generosidad, me abrió distintas instituciones para que pudiéramos ver las experiencias de lo que hacen los misioneros, que nosotros los cordobeses tenemos una hermandad estrecha, amistad con Misiones. Recién le decía, tenemos un afecto especial por el pueblo misionero, y la verdad que además, gratamente sorprendido por cada una de las experiencias, ya habíamos firmado con Biofábrica, también habíamos avanzado con Silicon Misiones, y seguramente muchas experiencias más de las cosas que me contaba Lalo, y la verdad que agradecerle la hospitalidad y la generosidad de escuchar las cosas que están haciendo en Posadas, y que nosotros en Villa María, en los próximos cuatro años, podemos seguramente también hermanar gestiones, hermanar voluntades, trabajos compartidos, y las cosas que podemos nosotros llevarnos para aprender de ustedes, así que creo que es un primer contacto y conocerlo, la verdad que felicito, porque ha tenido un reconocimiento social, comunitario muy fuerte, y yo veo que tiene mucha energía posada, lo tiene la comunidad, lo tiene su institución, es la que visité, y lo tiene también el líder que conduce, entonces bueno, eso es muy importante para nosotros, llevar adelante una estrategia de trabajo conjunto.